Se recomienda este método solamente a aquellos individuos que estén cansados de vivir o que anhelan una experiencia fuerte. Después de escribir las letras en un papel, déjalo y ve a dormir, si al día siguiente el papel ha desaparecido, o el aire se sintiera diferente y todas las cosas cotidianas no estuvieran igual que antes, significa que el paso ha sido todo un éxito. La explicación es que, en realidad, el papel no desapareció al día siguiente, lo que realmente sucedió fue un cambio con tu otro yo, que habita en otra dimensión. Dibuja en un papel cuadrado de 5 cm x 5 cm, dos triángulos superpuestos, la estrella de David, los más centrado posible y en el centro escribe las letras. La palabra ser escrita es barra enojado. El efecto, o mejor dicho, el terror, es mucho mayor cuando se utiliza tinta roja.